Gracias por ver el video Bien, Gilles Deleuze Nació en 1925 Y murió en 1995 Un suicidio Acá puse unas fechas 1972 1978 1984 2006 y 2019 Entonces Vamos a comenzar por 1972 Gilles Deleuze Es una parte muy especial De mi formación filosófica Yo llegué a A la conclusión A una frase Que creo que Define mi orientación Mi formación Le debe su letra A Michel Foucault Y su música A Gilles Deleuze Y mi músico Yo conocía a Gilles Deleuze En Francia En la década del 60 Cuando hacía mis Estudios allá Formaba parte De Un grupo De filósofos Que en ese momento Marcaban toda la cultura Francesa filosófica Post Sartre Por supuesto En ese momento Estos filósofos Estos académicos Todos eran académicos Deleuze era profesor De filosofía Tenían sus 40 años Ya habían pasado Toda la parte De formación Y habían hecho Sus primeros trabajos Monográficos Sus doctorados Bueno Ahí estaban En sus 40 años Estaban en Pleno vigor En plena fuerza Mental Filosófica Gilles Deleuze Había escrito Pequeños libros Que tenían que ver Con Bueno Que eran unas monografías El primero de ellos Es de 1953 Él tiene 26 años 27 años Una monografía Todos estos Pasaron absolutamente Desapercibidos A nadie le interesó Después retrospectivamente Cuando se hizo conocido Se recuperaron Esos primeros trabajos Y se hicieron conocer El de 1953 Es un trabajo Que se llama Empirismo y Subjetividad Y está dedicado Al filósofo David Hume Primera sorpresa Un francés Que se dedica A un inglés Y además El tema Como el empirismo Es decir No era esto Habitual El libro Creo que está dedicado A Gianni Polite Gianni Polite Profesor Eximio De filosofía Es al mismo Que le dedica Su conferencia Enagural Michel Foucault En el Colegio de France Después Él Escribe Un par De textos Un par De trabajos Dedicados A Filósofos Específicos Está el trabajo Sobre Bergson Henri Bergson El Bergsonismo Este es posterior Porque creo que es del año 63 En el medio hay algo Otra sorpresa Nadie A nadie le interesaba Bergson En la filosofía francesa Nadie escribía Sobre Bergson No formaba parte Del canon Filosófico francés Escribe un libro Se llama El Bergsonismo Escribe Un libro Sobre Spinoza Que no va a ser Su libro grande Que es Spinoza Y el problema De la expresión Es Spinoza Y no sé Si la Filosofía práctica O algo así Un pequeño libro Sobre Spinoza Escribe un libro Sobre Nietzsche Nietzsche y la filosofía Todo esto era publicado Y leído Por muy pocos lectores Es decir Es un público O académico O que está Trabajando sobre un tema Que le puede conceder Bibliográficamente Este material Pero yo de eso Prácticamente sabía Poco y nada Salvo quizás Nietzsche y la filosofía Porque el tema Nietzscheano Era muy presente En estos Filósofos De la década Del 60 Estaba muy presente La nueva lectura De Nietzsche Que hacían los franceses A partir de Primero de Georges Bataille Que fue el primer Francés Digamos En mi conocimiento Que ya en la década Del 30 Hablaba de un Nietzsche Que poco tenía que ver Con su recuperación Nacional socialista Pero a partir de Bataille Que había Impuesto su marca En estos filósofos Había Interés por Nietzsche Pierre Klosowski Había escrito Así que A lo mejor Por ese motivo Pude haber Leído Alguna parte De este libro Tan difícil Sobre Nietzsche Que es el de Deleuze Pero el primer libro Que llama la atención Se llama La lógica del sentido Esto sí Es del año 68 No 66 67 La lógica del sentido Que además Sale prácticamente Al mismo tiempo Que otro libro Bastante voluminoso Que va a ser La tesis de doctorado De Gilles Deleuze Que se llama Diferencia y repetición Estos dos libros Salen juntos Y estos dos libros Ya instalan A Deleuze En el centro de interés De sus colegas En el universo francés Es decir Lo toma en cuenta Lacan Por supuesto Lo toma en cuenta Foucault Lo toma en cuenta Roland Barthes Lo toma en cuenta Derrida O sea Todos sus colegas De la misma generación Salvo Lacan Que era más viejo Althusser Que era un poco Más grande también Pero ahí Deleuze Es parte De este elenco Filosófico Que mutó La escena Cultural Francesa Con la lógica Del sentido Y con Diferencia y repetición Eso yo Conocía Es decir Había leído La lógica Del sentido Y diferencia y repetición Con dificultad Deleuze Deleuze Es un filósofo Difícil No es como otros Que Como Foucault En general Foucault Es legible Por el público Nodocto Por la prosa Por el estilo Por los temas Por lo que fuere Deleuze no Yo vuelvo A la Argentina En 1972 Y no sé cómo Llega a mí Yo estaba muy atento Apenas llegué A la Argentina De no perder Mi vínculo Con Francia Así como estuve Muy atento Para irme Cuanto antes Después Una vez ido Estaba muy atento A no perder El vínculo Intelectual Y filosófico Y especialmente Con la lengua No quería olvidarme De la lengua Supongo que Por esa Atención Ese alerta Novedades bibliográficas Del mundo francés Me llegan Las pido Y en 1972 Se aparece Y se publica El libro El Antiedipo El Antiedipo Con la bajada Capitalismo Y esquizofrenia Ese libro fue Como se dice Como dicen los editores Definitivo Yo les decía En clases pasadas Que el orden Del discurso Ese librito Me cambió El Antiedipo También y más Quizás Un libro Totalmente nuevo Totalmente nuevo Todo 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 Era absolutamente Nuevo Capitalismo Y esquizofrenia El Antiedipo Sí Evidentemente Tiene que ver Tiene que ver Con el psicoanálisis Quien va a hablar De Edipo Tiene que ver Con el psicoanálisis Como blanco Porque Anti Y el capitalismo Y el capitalismo Yo creo que Con el orden del discurso La conferencia inaugural de Foucault en el Colegio de France Y fundamentalmente con el Antiedipo El movimiento estudiantil y juvenil Y no solamente estudiantil Porque no fue así Del mayo francés Del 68 Encontró a sus teóricos Que no los tenían El movimiento del año 68 El movimiento La rebelión Que provocó un paro general de 30 días en Francia La desaparición Durante muchas semanas De su presidente General de Gaulle Y además Un año después del 68 Un plebiscito por el cual De Gaulle renuncia Es decir Esta fue una conmoción Que fue bastante más allá De las barricadas Y de un par de adoquines No tenía sus teóricos Esto no surgió A partir de una filosofía A partir de libros Etcétera Fue un movimiento Iniciado por Anarquistas De 20 años No los anarquistas De la época de Giovanni Ni de Bakuni Ni nada por el estilo No eran Los tirabombas Del siglo XIX Y parte Del principio del XX Era una corriente Contracultural Así se llamaba Un poco también En esa época Corrientes varias En distintas partes Del mundo Que con distintas expresiones Inauguraron la presencia De la juventud Como masa La juventud existió siempre Pero como masa A través de la música Sin duda A través de ceremonias De rituales De un nuevo tipo de consumo A través de una nueva visibilidad Una cultura propia Absolutamente propia Y singular Como masa Es decir Grandes Enormes cantidades De gente Y no tenía Sus filósofos Y no tenía Sus teóricos Cuando se los quisieron Buscar En esos momentos Se hablaba De Herbert Marcuse Poco y nada Tenía que ver Un filósofo alemán Eros y civilización El hombre unidimensional Etcétera Un crítico Del sistema capitalista Un crítico De la sociedad De consumo moderna Etcétera Pero realmente Ni Daniel Convendí El líder Del movimiento Anarquista 22 de marzo Pariente De Anna Arendt Anna Arendt Era Anna Arendt Con Este Era un movimiento Con bastante espontaneidad Disperso Este Que fue La vanguardia Del movimiento Del 68 Y no tenía Teoría Más todavía Era antiteórico Durante La década del 60 Hasta la rebelión El mundo cultural Francés Estaba dominado Por la filosofía Más que por la literatura Y por la sociología Y por Las ciencias sociales Ni una fuerte Dominancia filosófica Quizás fue La última vez Cuando surgía Un movimiento Diferente A través de los Seminarios Que ya tenían Muchos años De Jacques Lacan Era filosofante Y el movimiento Lacaniano Se instala Como un movimiento Como seminario Y como escuela Con filósofos El yerno de Lacan Que es el heredero Filósofo La hija Filósofa Eran filósofos Había El lenguaje Filosófico La preocupación Filosófica El vocabulario Filosófico Dominó esa época Que los editores Llamaron Destructuralismo Pero que Es una palabra Que oculta La singularidad De cada uno De ellos Y las diferencias Entre ellos Era una época Hiperteórica Como yo les había dicho Era fundamental Aprender a leer La lectura Leer a Marx Todo el mundo Estaba alfabetizado De eso no se trataba Pero que había Que producir Una nueva lectura Porque Eran Los grandes popes Marx Nietzsche Y Freud Estas tres cabezas Que en Francia Eran muy importantes Que caracterizaban Al pensamiento occidental Marx Nietzsche Y Freud Cada uno Por supuesto Ya había estado leído Pero El modo de lectura Era Aquel que se quería Correr Ejercer Una Lectura Una nueva lectura Una crítica A la vieja lectura Y despejar De cierta Dominancia Que había Impregnado Las interpretaciones Hasta ese momento Freud Estaba dominado Por la psicología Norteamericana Y la psicología Del yo Y una especie De pastoral Benevolente Que estaba dominando El mundo Del psicoanálisis Marx Era Marx Leído A través Del joven Marx Un Marx Hegeliano Un Marx Feuerbachiano Que dominaba La lectura De Marx Y Nietzsche Y Nietzsche No se sabía Muy bien Porque Nietzsche Era o el Nietzsche De Heidegger Del que se conocía Poquísimo Porque se tradujo Tardíamente Nietzsche Tenía Esta especie De estela Histórica De haber sido Un filósofo De los fascistas Bueno Las nuevas lecturas Volver a leer Una lectura Que estaba motivada Además Por lo que se llamó Nuevamente Los editores El giro lingüístico En distintos Aspectos De la filosofía También Anglosajona La importancia Del lenguaje Como objeto De las ciencias sociales Objeto principal La lingüística A la vanguardia De las disciplinas Que tenían que ver Con las ciencias Llamadas humanas La lingüística Etcétera El concebir El texto Como un sistema De signos De identidades Y diferencias Todo esto Hizo que Hay que aprender A leer otra vez Y de otro modo Todas las corrientes Epistemológicas Estaban al servicio Etcétera Leer a Marx Althusser Leer a Freud Lacan Leer a Nietzsche Klosovsky Deleuze Foucault Volver a leer A Platón Deleuze Derrida Por lo tanto Una época Hiperteórica Había que aprender A leer En 1972 Llega Este Anti-Edipo Que yo le decía Que es El libro filosófico Del año 68 Del movimiento Del 68 Del 68 Del 68 El anti-Edipo Es el libro De batalla Contra Toda esta corriente Hiperteórica De lectura Contra Cuando Los jóvenes Estudiantes En este caso Me refiero A los estudiantes No al movimiento Obrero joven Que después siguió Cuando los estudiantes Toman las universidades También Lo hace No solamente Ocupando El espacio Físico Sino también El espacio Ideológico Y teórico De alguna manera Y hacen Una crítica Muy fuerte Al modo En que Se impartía El saber A la jerarquía Pedagógica Presente en las universidades Y en los liceos También Y al rol Del profesor Como el lugar Del saber Frente a los alumnos Que era el lugar Del no saber O de la ignorancia Por lo tanto Todas estas Investiduras Académicas De especialistas De la lectura Fueron puestas En cuestión En 1972 Yo recibo El anti-edipo Y encuentro En el anti-edipo Uno se pregunta ¿Por qué uno Se engancha Con algo En forma muy fuerte? ¿Qué quiere decir Que a uno Lo despierta Una palabra De alguien? Un libro Se trata De un libro ¿Qué quiere decir Que a uno Lo despierta? ¿Qué quiere decir Que a uno Lo conmueve? ¿Qué quiere decir Todo eso? ¿Por qué ocurren Esas cosas? ¿Cómo puede ser Que un libro Llegue En el momento Indicado En el momento Justo ¿No? Para un sujeto Lector Yo me preguntaba ¿Qué encontré Ahí? Como para que Me provocara Esa conmoción A mí La provocó También en otros De otro modo Fundamentalmente La aparición Del anti-edipo Tuvo una inserción Muy fuerte En las corrientes Psicoanalíticas Contestatarias De la Asociación Psicoanalítica Argentina El grupo Plataforma Fundamentalmente Estaba Gregorio Barenblit Después Después estuvo Pavlovsky Etcétera Es decir Tato Pavlovsky Allí fue entrando En Año 74 Ya había Grupos De estudio Leyendo El anti-edipo De Deleuze Porque Encontraban Ahí una Nueva Veta Frente a Las lecturas Tradicionales De Freud Y frente a La lectura De Lacan También Una Veta Distinta Contestataria Que La lectura De Deleuze Les proveía Les aportaba De elementos Teóricos Muy sofisticados Y muy finos Para elaborar Una posición Política Y una posición Ideológica También Muy finos Y muy Elaborados En mi caso También Pero no Por esa razón Sino por Otras razones En En mi caso Personal Yo tenía Más de un problema Pero Desde el punto De vista Intelectual Yo venía De un viaje A Oriente Que poco Me importaba Oriente Pero me tocó Estar en Oriente El tema No era Oriente O la India O Japón Y todo ese tipo De cosas Pero Si Una Profunda Crisis Que tenía Que ver Con Los estudios Filosóficos Y con Este tema De la lectura Una Profunda Insuficiencia E insatisfacción Para Seguir Estudiando Filosofía Para estar En la filosofía Y no tener Ninguna Otra idea De qué hacer Si no era eso Que era lo único Que yo Había aprendido A hacer Entonces Por la época Por la época Yo era Un estudiante Más Un joven Más Con todas Las experiencias Con las drogas Que se le puede Ocurrir Que hacíamos Todos Las drogas De la época Que no fueron Las de la Nueva época Los alucinógenos La percepción Los cambios Y todo ese tipo De cosas La marihuana Y la shish Etcétera Todo esto Combinado Con los estudios Es decir Con el método Con la disciplina Y con El diploma Y con las clases De Foucault Y las clases De Deleuze Etcétera Pero esto Sin duda Provocaba Algunas fisuras Porque uno Había visto Como decía Aldous Huxley El otro lado Que no es El paraíso Ni es El infierno Pero sí Indudablemente El mundo Cambia Y después Retorna A lo cotidiano Pero ya no es Igual Eso cotidiano Lo normal Deja de ser normal Está como raro Está como de difícil Las letras Están raras Lo gráfico Está raro El papel Es insuficiente No tiene la densidad De lo que uno vio Uno vio cosas Nada especial A lo mejor vio La jarra Violeta En vez de así O una palabra Que vuela Una palabra Que vuela Un árbol Que uno puede ver Hasta la nervadura Más fina Ver caminar A una hormiga Entender Por qué se mueve A dónde se mueve Esas cosas Que suceden Entonces Un libro Una hoja En esa época Un disco De vinilo Etcétera Todo era tan artificial Tan falto De vida Tan falto De vibración Que puso en crisis El estar sentado Frente a una hoja Leyendo Un texto Desde el primer renglón Hasta el último Subrayando Para después Hacer una Todo eso ¿Para qué todo eso? Era muy insuficiente Muy limitado Respecto A Un nuevo conocimiento Que era mucho más íntegro Porque tenía que ver Incluso con el cuerpo Tenía que ver Con los ojos Tenía que ver Con los nervios Todo eso Parecía muy pobre El método occidental De adquirir Una filosofía Era muy muy pobre Entonces ¿Qué hacer? Bueno Me hice fotógrafo ¿Qué decir? Fotógrafo Salía a la calle Sacaba fotos Me puse Un laboratorio Porque era imagen Claro Era una imagen plana Etcétera Pero estaba buscando Un nuevo modo de expresión Y de contacto Con la realidad Que no pasara por la lectura Y sin embargo Seguía leyendo Porque Era parte de mí Y tenía esta dificultad Llega el Antiedipo El Antiedipo me habla de esto El Antiedipo habla de esto De lo que estoy hablando yo Pero claro Teóricamente Capitalismo y esquizofrenia Esquizofrenia Él no está hablando De una enfermedad mental No está hablando de ¿Llueve? Ah, el serviente No habla de una enfermedad mental No habla del esquizofrénico Como caso clínico Está hablando de la esquizofrenia Como un modo de conocimiento En relación, bueno Al capitalismo Que no es lo más importante Porque acá lo más importante Es lo que Deleuze Va a nombrar Y a definir Como deseo Así empieza ¿Qué es el deseo? En la lógica del sentido El libro anterior Que les había mencionado Ya Deleuze Estaba preocupado Por ciertas cuestiones Que tienen que ver Con Desestabilizadores psíquicos En la lógica del sentido Ya aparece Un Autor Escritor Artista Que para él va a ser fundamental Antonin Artaud En donde la locura Es muy importante Artaud pasa Más tiempo En los hospicios Con electroshocks Que fuera de los hospicios Va a México Con los Tarahumaras Consume Peyote Es actor Teatro Etcétera Lo vamos a ver Artaud Pero para Deleuze Artaud Es un pensador Es decir Que a través De estas cuestiones Que tienen que ver Con Se me ocurre llamarlas Desestabilizadores psíquicos No es solamente Una falencia Un defecto Un dolor Una enfermedad Es una apertura También Y la llamada Normalidad La neurosis Que todos tenemos Que más o menos Domesticada Que nos acompaña Toda la vida Este Puede concebirse También como un límite Muy estrecho A las posibilidades De conocimiento Es decir Hay como una Ponderación De lo que Foucault Llamaba la locura Pero acá no se llama La locura Acá se llama El esquizo Y la palabra Esquizo En Deleuze Que escribe su libro Con su amigo Félix Guattari Que viene Del lacanismo Y del psicoanálisis El esquizo Va a ser La figura Que le va A permitir Él Pensar El deseo Fuera De la triangulación Edípica Y le va A permitir A Deleuze Pensar El deseo Y el inconsciente No en El rubro Del teatro De la familia No papá Mamá Hijo No hijo Que desea A mamá No incesto Ni prohibición Del incesto No la ley Del padre Ni el nombre Del padre Nada de De esta cuestión De la triangulación Edípica A él Va a ir Va a pensar El deseo Como productivo Como máquina Como conexión Como apertura Y como pensamiento En la lógica Del sentido Les decía El libro Anterior A esto Ya hablaba De Artaud Quizás Las dos figuras Principales De ese libro Es Lewis Carroll El de Alicia En el país De las maravillas Y Antonin Artaud Que él los opone Opone la perversión De Lewis Carroll Con la caída Del esquizo Artaud Él Ya está pensando En eso Lo piensa Con un modelo Teórico Que parte De Melanie Klein La psicoanalista Que analiza También Las profundidades Los objetos Y las cosas Que se despedazan Que se arman Etcétera Ya en la lógica Del sentido Está presente Scott Fitzgerald Deleuze Es el filósofo Del arte Y de la filosofía Y también En los aspectos De la ciencia Es decir Yo con Deleuze 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 es una universidad Es lo mismo Que ir a una universidad Si uno va a una universidad Hace cuatro o cinco años El antiedipo Es entrar a la facultad Deleuze Las citas bibliográficas Al pie de página Fueron para mí Fueron para mí La nueva universidad Yo estudiaba Lo que había leído Deleuze Así conocí a Colli Así conocí a Bernan Así conocí No sé cuántas cosas más Es decir Cuando un texto Cumple la función De maestro El texto El texto mismo Es en esta circunstancia Es decir Que te va abriendo puertas Que vos entras a una puerta Y se abre un nuevo pasillo Hacia otro lugar Que cuando llegas A ese otro lugar Hay un desvío Y te vas a otro lugar Es lo mismo Que él va a ver En la arquitectura De Kafka Los pasillos El Ustedes pueden Consultar Y ver Una pequeña obra maestra Que está en Youtube Hay que buscar Que venga con subtítulos Que se llama El abecedario En 1900 El abecedario De Gilles Deleuze En 1988 Deleuze Accede Nunca fue a la televisión Los medios Era realmente Un típico francés Amargo En cierto sentido En otro sentido Crítico de todo De la sociedad de consumo Del capitalismo De la derecha Del gobierno De la moda De los bestsellers Del comercio De todo Menos de lo que Lo entusiasmaba Pero accede A una entrevista Filmada Únicamente Para ser vista Después de su muerte Por lo tanto Él dice Empieza el abecedario Lo va a entrevistar Claire Parney Una hermosa joven Está muy bien filmado Porque está Deleuze En su casa Deleuze Era tuberculoso Está en su casa Enfrente está Claire Parney Que no se la ve Pero como hay un espejo Detrás de Deleuze Claire Parney Está reflejada En el espejo Entonces se ve A Deleuze Y Claire Parney Atrás de Deleuze Pero en realidad Está enfrente Como las meninas Más o menos Accede a que Claire Parney Con el que Él tiene un libro Que se llama Diálogos También A que Hagan una entrevista A ser vista Después de su muerte Esto es 1988 Él Muere en 1995 Recién en el 96 Eso empieza A ser editado Se llama Abecedario Porque ella Le va a preguntar Por cada letra Una palabra Que él tiene que Reflexionar sobre Esa palabra Sin que haya sido Esto ensayado Y preparado antes Entonces Deleuze Dice bueno Este Vamos a comenzar Esto Con Claire Para ser visto Después De mi muerte Por lo tanto Acá les habla Un puro espíritu Y Deleuze Tenía una característica En sus manos Él Había nacido Sin huellas digitales Por lo tanto Le provocaba Mucho daño El tacto Entonces Se tenía que dejar Las uñas Tiene uñas Como garfios Para No tocar Con las yemas Y eso Lo ven En la Imagen Entonces Claire Primera para Dice bueno Vamos a comenzar Con la A Que te dice La palabra Animal Y ahí de lo Habla Veinte minutos Porque La idea De animal Es muy importante Para La filosofía Deleuzeana Su interpretación De Kafka Prácticamente Gira alrededor De la presencia De los animales En los relatos De Kafka Yo Antes de venir acá Entre ayer y hoy 1972 Estamos en el 2019 Tengo que refrescar Todo esto Entonces Tengo cuatro días Para refrescar Todo esto Cada vez que vengo acá Tengo que refrescar Todas estas cosas Que pertenecen A A mi formación A mis libros Y todo ese tipo de cosas Volver Y ver que me dicen En el 2019 Cosas que empezaron A decirme En 1972 Y nunca sé bien Este Entonces vi Cuatro letras Animal B Es bebida C Es cultura Y D Es deseo Estas cuatro vi Y no la completé La del deseo Creo Creo Y Ustedes pueden ver Todas las letras Sobre cada letra Él habla En B Habla de bebida Y él Ahí Dice que Él fue Alcohólico Entonces Como filósofo Tiene toda una teoría Del alcoholismo La escribe La escribe Cuando habla De Scott Fitzgerald El artículo El texto De Scott Fitzgerald En la lógica Del sentido Se llama Crack Up Es decir Hay un relato De Scott Fitzgerald Que se llama Crack Up Y En donde Scott Fitzgerald El novelista Norteamericano De la década Del 30 Un hombre Sumamente exitoso Es el que El último magnate Estos Novelas Muy leídas Deleuze Es un admirador De la cultura Norteamericana Especialmente De la literatura Norteamericana Jack Kerouac Allen Ginsberg Henry Miller Scott Fitzgerald William Burroughs Desfilan Porque él dice que La cultura Norteamericana Me refiero A los Estados Unidos La cultura Norteamericana Es geográfica La gente se mueve Viaja Va On the road Decía Kerouac Todo se mueve Los franceses No salen De su sillón Y cuando salen De su sillón Tienen una catedral gótica El norteamericano Tiene una inmensidad El cañón del Colorado Y todo ese tipo de cosas Y eso lo fascina A de los que no se movía nunca Decía No, no, no Los intelectuales Él no es intelectual Dice No, no Cuando La sede cultura Claire Parnelli Dice ¿Cómo puede ser? Dice Vos sos un hombre Que es muy cultivado Porque escribís Escribió sobre cine Escribe sobre pintura Escribe sobre literatura Escribe sobre tantas cosas Este Y Él dice No, no, no Yo no Yo no Yo no Cultivado Por supuesto No hay cosa más Penosa Que una persona culta Hablan de todo Hablan de todo Saben todo Saben Dice Cuando, cómo y dónde Se está El deshilo del polo norte Saben del renacimiento La historia La historia de la perspectiva Saben cuál es la cosecha Del mejor vino Que se hace En el sur de Francia Saben Todo 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 Es algo que a mí Me aterroriza Dice Por ejemplo Humberto Eco ¿Cómo puede ser Que sepa tantas cosas? Este hombre Es como que uno Toca un tema Y hay un montón Ahí de información Yo odio todo eso No tengo cultura De reserva No tengo un depósito Cuando tengo que Trabajar algo Me informo Pero una vez Que lo hice Desaparece Y si tengo que Volver a tratar Ese mismo tema Tengo que comenzar Otra vez desde cero No tengo Reserva No tengo stock La bebida Sí Bueno Fui alcohólico Y dejé de serlo Entonces Tiene toda una teoría Ahí Lo que pasa es que es muy gracioso Tiene mucho humor Dice ¿Qué pienso de la bebida? Dice Claire Parnell Le dice Bueno Para vos La bebida Dice Mira, mira La bebida Es una cuestión de cantidad Es de cantidad Es de cantidad Es decir Lo que importa es la cantidad Es decir El que bebe Tiene un solo tema El último trago El último trago Entonces Deleuze empieza a hablar Bueno El último trago Si yo bebo Desde la mañana Yo ya tengo El último trago Porque En realidad Después sigue hablando No, no, no El penúltimo trago El penúltimo trago No, el último trago no Porque el último trago Es peligroso Entonces El penúltimo trago Porque De lo que se trata Es de lo siguiente Si beber Si beber Para los que se drogan Es lo mismo Si beber Te ayuda a trabajar La palabra La palabra trabajar La palabra trabajar Es muy importante No hay problema Pero si ya te está Impidiendo trabajar Estás en un problema Un problema En un peligro Y el último trago En mente Cuenta que no era Que no era eso Necesario El El antedipo de Deleuze De 1972 Cuando llega a mis manos En una situación En la que Estaba totalmente Desorientado Respecto De Mi futura labor Y de mi situación Me permitió juntar Juntar lo que estaba Todo el tiempo separado Las visiones Con la lectura La La desorientación Con la necesidad De poder Trabajar El no reprimir Lo que había visto Para poder trabajar Usarlo Y enriquecerlo Es decir Que con la filosofía Y el orden Conceptual Y la racionalidad Teórica Había una vía Para Poder Pensar Y quizás Crear algo Estudié La universidad De Deleuze Durante Cinco años Más o menos Dedicándome Al libro A todas A todas Las referencias Bibliográficas Que él hacía Tanto de autores De literatura Como de filosofía Griega Como de Psicología Es decir A todo lo que podía Por supuesto Que no era todo Yo no tengo La cultura Que él Tenía Por supuesto Pero digamos Que fue una formación Filosófica Pero Como estudiante Como estudioso ¿No? Sin universidad Era un verdadero Autodidacta De la mano De Deleuze 1978 El día Del mundial El último día Que Argentina Le gana a Holanda 3 a 1 Y toda la gente Va a la calle Yo también estoy En la calle Pero no para festejar Porque no tenía Donde ir Como futbolero Yo no festejaba No era mi tema Este Y Sin recursos Pero sin recursos No monetarios Yo tenía A donde ir Busqué un lugar Para dormir Y me quedé Sin recursos Sin recursos De toque fondo Me acuerdo El día La 9 de julio Estaba Y yo En un departamento En Viamonte Y Maipú Y 1978 Y este Y en ese momento En ese momento Recordé Que en un texto De Deleuze Que debe estar En la lógica Del sentido Deleuze Habla De Carlos Castañeda Y el antropólogo Mexicano Que habla De las enseñanzas De Don Juan Porque Deleuze Le prestaba Atención A eso Es decir Deleuze Hablaba de Nietzsche Hablaba de Hume Hablaba de Bergson Hablaba de Spinoza Hablaba de Kant Y hablaba de Carlos Castañeda Hablaba de Lacan Hablaba de Freud Hablaba de las matemáticas De Riemann Y hablaba de Scott Fitzgerald De la bebida Y de Henry Miller Y esto no lo hacían Los filósofos franceses Esto no lo hacía nadie De el modo en que Él lo hacía Entonces Decía Recordaba Deleuze En las enseñanzas De Don Juan Que Don Juan Con Carlos Don Juan es el brujo Entra en una cabaña Una choza Y Don Juan le dice Vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar Y van corriendo Alredar Un espacio Chico Van Girando 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 Seguí girando Seguí girando Seguí girando Seguí girando Seguí girando Ahora Y Castañeda Se Para y se sienta Encontró su lugar En ese momento Encontró su lugar Encontrar un lugar Sentí que encontré un lugar Recordaba eso Estaba ahí Tocando fondo En una pieza Encontré un lugar Y cuál era ese lugar Al fin Poder escribir Una página Era lo que yo No podía hacer Escribir una página Yo escribía Algún cuento Alguna cosa Pero no era Era todo No era Escribir una página ¿Sobre qué? Sobre Deleuze Lo que yo tenía que escribir Era sobre Deleuze Porque Deleuze Era el que me estaba soplando Entonces yo tenía que Contar Lo que me estaba diciendo Y en 1978 Empiezo a escribir Sobre Deleuze Es mi primer trabajo Que se publicó Se llama Deleuze De una lógica Del sentido A una lógica Del deseo Tenía 31 años Y lo pude publicar En una revista De psicología Que todavía En esa época Se podían publicar Alguna cosa Un artículo Sobre Deleuze Creo que fue el primero Que se publicó En el país Pero Teórico ¿Y sobre qué escribí? Sobre lo que pensaba Esto es lo que Era tan difícil Escribir Sobre lo que uno piensa Y para escribir Sobre lo que uno piensa No escribe Sobre lo que piensan otros Poder llegar A conectarse Con lo que uno piensa ¿Y por dónde se empieza? Deleuze dice ¿Por dónde se empieza? Por cualquier lado Es una frase de Kafka Empiecen Cerca del medio No hay principio Porque uno dice Cada vez que uno Bueno ¿Por dónde empiezo? Lo más difícil Es por dónde comienzo ¿Por dónde comienzo? Bueno No hay comienzo Hay que empezar Y empezó Y empezó Y empezó Y siguió Y siguió Había que llegar Al hueso Había que llegar Empezó Es decir Escribir Que no es lo mismo que leer Porque el tema era ¿Cuánto hay que leer? ¿Cuánto hay que leer Para poder ¿Qué? Leer, 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 leer Vos leíste el texto Creo Empieza diciendo El hábito de la lectura La lectura se convierte En un hábito Deleuze define El hábito como Contracción Siguiendo a Hume Se contraen La costumbre se contrae Uno se siente De una determinada manera Uno habla De una determinada manera Se va Va Absorbiendo Y se va Contrayendo Esto La lectura Que yo denomino Perversión pasiva Del hombre sentado ¿En qué momento Uno puede decir Bueno ¿Qué pienso? Yo Además de leer De interpretar De tratar De entender Porque no es fácil De entender Lo que escribe otro Y más en filosofía De entender De resumir De tener cuadernos De tener hojas De esto Y ahora el próximo libro El próximo libro Cuando yo lo que quiero Es también escribir Y no puedo Porque me falta esto Me falta Me falta Me falta Me falta Todo el tiempo falta ¿En qué momento Deja de faltar? ¿En qué momento Aparece un deseo Que no se relaciona Con la falta? Esto es del antiedipo Un deseo Que no se relaciona Con la falta Un deseo Que se piensa En términos De conexión Empezar a conectar Pero no a conectar De un modo En que las relaciones Deben ser Coherentes O sistemáticas No Cada paso Que uno da Te va a mostrar Un nuevo camino Que vas a hacer No está planificado antes No hay un programa No hay un modelo No hay un esquema No hay un sistema Es lo que va a llamar Deleuze Rizoma En oposición Al modelo Teórico Del árbol Tronco Ramas Que se van duplicando Fruto El rizoma Es otra cosa Es horizontal Y se van desprendiendo Los tallos Y van para cualquier lado Y de cada momento Empieza Y se va para otro lado Como estas clases Yo no sé Para dónde voy No tengo idea Página 8 Página 1 Pero esto No es un alarde De creatividad El pensamiento Rizomático No es un pensamiento Binario Toda la filosofía De Deleuze Es contra el pensamiento Binario Bien Mal Bajo Alto Toda la jerarquía De la filosofía Tradicional Desde Platón Y Aristóteles En adelante El pensamiento Binario Es sumamente fuerte Es decir Dividir en dos Y después ver Cómo se relacionan Deleuze Es el filósofo En el que no hay dos Y cuando hay un uno Este uno No es unidad Este uno Es dispersión Pero no es una dispersión Loca Es una dispersión Que se va creando Y se va construyendo Su propia forma En un momento dado Deleuze Lo va a llamar Caoerrancia En vez de coherencia Que fluya En la medida En que uno escribe Aparecen los pensamientos Es al revés De lo que Se supone Uno piensa Y después se escribe Y si uno escribe Y el pensamiento Está segregado Por la misma Escritura Por supuesto Que uno Aquel que está En situación De escribir Deleuze dice ¿Saben por qué escribo? Para no ser escritor Ni es escritor Ni es intelectual Ni es culto Ni es culto Ni nada Las conexiones Las conexiones Sin el superyo Del rigor Sin el superyo De la coherencia Sin el superyo De la sistematicidad Y esto No significa Que lo que uno Vaya a expresar No se entienda Sea ininteligible Sea una cosa Que tiene que Bordeándolo Inefable Puede ser Claro Distinto Preciso Rápido Y frontal Cada uno Tiene su estilo Escribir De lo que uno Ya sabe De lo que uno Supo Sin tener Mucha idea De cuánto Ni cómo Lo sabe Pero Ya se sabe No hay falta Hay que mandar Hay que ir Este es En el año 78 Después de Leer el antiedipo Durante cinco años Pude escribir Sobre Deleuze Sin Repetir a Deleuze Sino Las cosas Que iban Apareciendo De Mis Lecturas De lo que a mí Me interesaba De lo que a mí Me interesaba En donde yo estaba Conectado con él Y me podía conectar Conmigo mismo El maestro A través De su labor Te permite Conectarte Con vos mismo Para eso está él Es decir No es una introspección Hay que salir Hay que salir Se sale De varias maneras Se sale a través De la mano De otro Para poder llegar A algo Pero siempre se sale Desde uno Hacia afuera No hacia uno No es la reflexividad Uno escribe Desde sí Hay un sí Pero es desde sí Es centrífugo Uno de los conceptos Fundamentales De Deleuze Que aparece En el antiedipo Que es muy importante En su libro Sobre Kafka El libro Que escribió Deleuze Sobre Kafka Se llama Kafka y la literatura menor Creo que se llama así Es el concepto Línea de fuga Es uno de los que A mí más me gusta A mí con línea de fuga Yo sé que me puedo escapar Que es lo más importante Poderse escapar Deleuze Deleuze Tiene un especial Atractivo Por las disciplinas Que estudian El comportamiento De los animales Se llama Etología El comportamiento De los animales Cuando La primera palabra De la abecedaria Ocler Parnelli Pone la palabra Animal Él empieza Típico Vecino Empieza a decir Ah Los animales Yo estoy de acuerdo Con él En muchas cosas Que dice Los animales Los animales Vos sabés Lo que es Acá Los vecinos En el departamento La calle Cuando salís Ahí con sus mascotitas Todo el tiempo Que le hablan A la mascota Como él dice Es frayón Es una cosa horrible Es innoble Hablan Al gato Al perro Y Acá Mi hija Un día No sé Encontró Un gato Que no era más grande Que la palma De su mano Tenemos un gato Como yo estoy de acuerdo Con él En el tema De las mascotas Es decir A mí me gustan Los animales No las mascotas Y Los perros Los gatos Tengo un montón De animales Pero un montón De animales Ella sabe Toda la cantidad De animales Que tengo Tengo un zoológico No acá En la casa De las afueras Tengo una lista Tengo cuatro burros Para que vean Que Perro Gato Ganso Pato Todo lo que se les ocurra Este Pero no son No son No tengo una mascota No me van con la mascota Y tuve mascota Dormí con mascota Era típica Dormida Con la mascota Que te mira Que te mira Que te mira Que te mira Que llegas a casa Y estás mirándote Y vos decís Ay El otro día Estaba visitando Una casa De mis padres Mi padre falleció Pero mi madre Bueno Está ahí Este Ellos tenían mascota Entonces Estaba en la casa Ahí recorriéndola Hay una tumba Josefina 1987 Te agradecemos Toda la compañía Que nos diste Toda persona Que esté en la tumba Límpiela Cuídenla No sé qué cosa Al lado Otra tumba Pepito querido 1997 2007 O sea Tuvieron diez años De duelo Entre un perro Y el otro Diez años De duelo 1997 Este era un salchicha Cada vez que yo iba A la casa de ellos Lo pateaba Abajo de la mesa Estaba Y Pateaba 1997 2007 Pepito Por todo el amor Que nos diste Bueno Yo tuve Y este Pero lo que me llamó La atención De Deleuze Es ¿Por qué no le gusta La mascota? Porque no le gustan Las familias Y dice La mascota Y animal Doméstico Forman parte De la familia Entonces Todo el tiempo Estamos en familia Con él En familia Y él Bueno Por supuesto Que estaba casado Por supuesto Que tenía hijos Y todo ese tipo de cosas Pero indudablemente Con el edipo El anti-edipo Con el triángulo familiar El psicoanálisis El padre La madre El incesto Pero él Intelectualmente No se bancaba La familia Este Como algo cerrado O algo que Oprimente Y que además Se crea una serie De representaciones Que obturan El pensamiento Y demás Y el perro Forman parte De esta familia En los Claro Si uno dice Bueno Hay de los Tiene una serie De predilecciones En el mundo animal Que yo no comparto Dice Él es un gran observador De las arañas De los piojos Y de las garrapatas Entonces Hace un análisis De la garrapata Porque Pero es muy interesante Es muy interesante Es filosofía pura Él Dice Todo su Su modo de pensar Hay que agarrar El modo de pensar Él Él tiene un modo de pensar Que él va a llamar En algunos textos Imagen de pensamiento Imagen de pensar Hay como una imagen Del pensamiento En un filósofo Es una imagen Como su marca registrada Su tono Su ritmo Su melodía Por eso este es un músico Dice Un pájaro ¿Qué hace en general El pensamiento Binario Cuando analiza A un pájaro? Género Especie Es decir En qué taxonomía O clasificación Ubicamos A este pájaro Es así Por el pico Por esto Por el otro Va en Esta categoría Entre identidades Y diferencias Clasificatorias Ubicamos En géneros Y especies Él dice que no Un pájaro No es Una entidad Específica Que corresponde A Un lugar Entonces Él dice Es una composición En realidad Una identidad Es una composición De trino De color De vuelo Es una multiplicidad Dispersa Que se compone De un cierto modo Y da una forma Entiendan esto Un poco Uno No parte Del cuerpo Sólido Y entero Sino De una dispersión De multiplicidad Que se compone De un cierto modo Las entidades Son composiciones De micros Los elementos Como una danza De distintas Pequeñas cosas Que se componen De un cierto modo Un pájaro Es distinto De otro pájaro Por canto Por el modo En que se mueve Por el modo En que actúa Por el modo En que marca territorio Por el modo En que se Desterritorializa Como dice Deleuze Etcétera La garrapata La garrapata Tiene Un modo De ubicarse Frente a la luz Un modo De estar Allí Atenta En la rama De un árbol Atenta Al paso De un cuerpo Animal Por ejemplo Que pasa por debajo Se lanza Sobre ese cuerpo Busca la zona De menos pelambre Y se mete Debajo de la piel Te duele Hay una serie De movimientos Y de actitudes Por las cuales Nosotros Disolvemos Las entidades Y vemos Cómo se van Componiendo Con elementos Heterogéneos Diversos Y puntuales El 1978 En el texto Que voy escribiendo Digo Qué tristes Son los muros De la Sorbonne Estudiaba Deleuze También dice Qué tristes Que son los muros Abrir Abrir Hay que abrir Hay filósofos Que te encierran Hay filósofos Que te abren Por supuesto Que no esto No es Una categoría objetiva Lo que me abre a mí Otro lo puede encerrar Eso no es así Cada lector Crea a su propio filósofo Este hombre Para mí No deja de abrir Y además Otra cosa Está pensando Está pensando ¿Dónde está Lo que estaba pensando? En algún lugar Estaba Ah Sí Dice Deleuze Que si él tuviera Que volver a elegir Una profesión Me gustaría ser Una llorona Claro Las lloronas Ustedes saben Qué son las lloronas Porque él En la lógica Del sentido Creo que es Dice Yo escribo Sobre Scott Fitzgerald Sobre el alcoholismo Y la depresión De Scott Fitzgerald Que dice Scott Fitzgerald Toda vida Es un proceso De demolición De demolición O sea Qué pasa con un tipo Que tiene éxito Que está bien Y de un día Para el otro Se cae todo Se cae todo Deja de tener sentido Todo Se cae Se cae Sobre lo que estaba La vida Sobre Scott Fitzgerald Sobre La droga Que toma este Sobre el alcoholismo Del otro Sobre La esquizofrenia De Artaud Sobre Qué fácil Que es mi tarea Escribiendo Sobre el dolor De los otros Sobre las aventuras Que desestabilizan A los otros Sobre Los límites En los que están Los otros Y que no pueden soportar Sobre la caída De los otros Y yo acá En mi casa Escribiendo Escribiendo Sobre los otros ¿Cuál es mi tarea? De estar Siempre buscando Estos lugares De fisura En los otros Y yo me mantengo entero Cuando en realidad ¿Cuál es la tarea De un pensador Abstracto? Dice Deleuze ¿Qué es un pensador Abstracto? Y cuando en realidad Yo quiero estar con ellos Y los acompañaría Llorándolos En vez de escribiendo Sobre eso Bueno, quería hacer una llorona El 1984 Bueno Yo escribí esta cosa Sobre la publiqué Y demás Por supuesto Como siempre pasa Nada Es decir No pasa nada Este No pasa nada Más que haberlo escrito Que no es poco Y Los que estaban ahí Trabajando Desde la psiquiatría Contestataria De Deleuze Se fueron todos Del país Exilados Se fueron a Brasil Se fueron para allá Se fueron para allá Etcétera De certificación Intelectual Del germen Deleuzeano En la Argentina Quedé yo No me fui a ningún lado Y Este La presencia de Deleuze Algún Algún Cursito privado Nada 1984 Democracia Vuelven los que se fueron Muchos Se puede hablar Se puede pensar Se puede decir Deleuze Se puede decir Cosas Se puede decir Marx En mi primera clase En la UBA Empecé De profesor de filosofía Empecé a Repetir la palabra Marx Para que nos demos cuenta Que Antes de pensar Teníamos que darnos cuenta Que podíamos llegar a hablar Para eso Había que decir palabras Que no se podían decir Este Entonces En 1984 Yo siempre fui muy Crítico Y muy reacio Al consumo De cultura Para mí Lo que se llama Cultura Que aparte Más allá de que es una secretaría Es trabajo Es trabajo Para mí Es trabajo La filosofía es trabajo Es trabajo Y es producción De algo De un escrito De un curso De lo que sea Es trabajo O sea Yo a las 8 fichos Hasta las 5 y media de la tarde Es trabajo El consumo ¿No? Y más todavía Cuando es el consumo Que aspira a una moda Y más todavía Cuando esta moda Viene de lugares Prestigiosos Aparentemente Prestigiosos Que acá Enseguida Se instala una sucursal Por eso Sucursal de Foucault No Sucursal de Deleuze No Para eso Están los de Lacan Que son los especialistas De sucursales Hay sucursal de Badiou Hay sucursal De lo que quieran Hay sucursales Yo demasiado orgullo Demasiado Otra cosa Entonces En 1984 Empieza a circular Deleuze Y escribo un artículo Que se llama Deleuze en la República del Silencio Creo En donde conmemoro 10 años Desde que Deleuze pasó de moda Deleuze ya había pasado de moda Pero nosotros Por la censura No pudimos Disfrutar de la moda Entonces Pero lo que podemos disfrutar Es que haya pasado de moda Es decir Cuando se abre La libertad de expresión Y demás Bueno Reunámonos Para festejar Que pasó de moda Hace 10 años Porque había algunos Que lo querían poner ahora En circulación De moda Escuchame Hace mucho Que pasó de moda 1984 En En 2006 Bueno Son muchos años De 1984 Al 2006 Son como 20 años ¿No? Sí 22 años Resulta que En el año 2003 Yo ya estaba Integrado Con un grupo De Colegas Aquí hay una El seminario De los jueves Grupo de trabajo Filosófico Ahí hay uno Al fondo Grupo de Trabajo Filosófico Como yo concebía El consumo Se consuma Y se trabaja Todos los jueves Décadas Para trabajar Temas Y Conferenciarnos Y Cada tanto Ver si nos animábamos A escribir Un libro Colectivo En el año 2003 Después de Se me ocurre No sé por qué Propongo al grupo De 45 personas De estudiar A Deleuze Lo hicimos Durante dos años Cada jueves Del año La verdad Es que Cuando yo propongo Estudiar A Deleuze Nadie lo había leído Era En el grupo De 45 personas La mitad Eran docentes De filosofía Y la otra mitad Era totalmente Variado Ella es Pintora Y artista Plástica El indio Es artista Plástico Es escenógrafa Había de todo Había dueño De ¿Cómo se llama Donde se venden Videos? Video club Había contadores Había estudiantes Había pilotos De aviación Había Perito mercantil Había Cualquier cosa Cuidadores De perros Paseador De perros Y estudiábamos A Deleuze Y fue Durísimo Porque Deleuze Es muy difícil No es fácil Pero ¿Qué pasó? La resistencia La resistencia La resistencia Y después El despliegue Dos años El libro ¿Está ahí? Sí, por favor Gracias Este es el resultado La máquina Deleuze Seminario De los jueves Es un muy buen libro Muy completo Yo escribo También ahí Ella también No, vos no De los 45 Escribieron 20 Porque la selección Era tremendamente Rigurosa Peor que la de Platón En 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 el sofista Este 2006 Yo ahí Tengo otra visión De Deleuze Escribo Un Trabajo Que se llama Contra la Pornopolítica A mí En ese momento Lo que me interesaba Era El modo En que Filósofos De moda Lo capturaban Lo usaban Para distinto Tipo de Quehaceres A veces En forma Negativa Y otros En forma Posible Yo tomé A tres Uno es Alain Badiou Que es un filósofo Francés Otro es Slavoj Sisek Que es el filósofo Esloveno Y otro es Antonio Negri Que es un filósofo Italiano Y entonces Bueno Era mi avanzada Mis continuas Avanzadas Contra la izquierda Cultural Que es mi especialidad Alain Badiou Diciendo que Lo respeta muchísimo A Deleuze Muchísimo Le manda cartas A Deleuze Deleuze Tuvo la inteligencia De no responderle En la Universidad De Vincennes Donde yo estudiaba Filosofía Donde el director Del departamento Era Foucault Después Foucault Se va Al Colegio de France Enseña Deleuze Yo ya no estaba Y Deleuze Forma parte Tiene sus amigos Deleuze El director de Tesis Châtelet Formaban un grupito Y era un grupito Como era Deleuze Eran Más Anarcos No Eran Más Lúdicos Y enfrente Estaban Esto es el postmayo Francés ¿No es cierto? Los maoístas Donde estaba Badiou Y los maoístas Querían la revolución Cultural a la China En París Entonces tenían Karatecas Ahí Mano de obra Para Para Perseguir Reformistas Porque si uno dijera Bueno nazis Está bien Fascistas No A perseguir reformistas Entonces no se llevaban Para nada Porque Los de Deleuze Y Leotard Y demás No tenían Un dogma Un canon Una utopía Y tampoco creían En la ciencia Ascripta A la política Ni nada por el estilo Así que ahí hubo Un choque Así que ese choque No había comunicación Pero Badiou Que es un teórico De Fuste He leído Todo lo que pude De él Escribí Bastante sobre él También Este Lo invita A discutir Filosofía Cosa que Deleuze Odia Dice Deleuze En el Abecedario Este Los intelectuales No sirven para nada No los soportan Igual que los perros Los gatos Todo eso Hablan Todo el tiempo Hablan Y hablan Y hablan Y hablan Hacen coloquios Entonces viajan De un lado De otro ¿Para qué? Para hablar Hablar Y hablar Y hablar Hablar Dice Deleuze Así Hablar Es sucio Escribir Es limpio Bueno Son cosas Que le dice A Claire Parnell Que es muy bella Entonces A ver Que le festeja Un poco Todo este tipo De cosas Pero Dice Deleuze La filosofía Odia la polémica Odia las discusiones Que no sirven Absolutamente Para nada Hay que decirlo De uno Y darle Y darle Y darle Pero Lo invita A Badiou A Deleuze A discutir Filosofía Badiou Dice que Deleuze Es un filósofo Consistente Interesante Muy bien formado Etcétera Pero no es Más Que una especie De místico Vergonzante A la manera De un plotino Que habla De un uno Del que emanan Todos los rayos El neoplatónico Que habla Del uno Primordial A la manera De un dios No religioso Sino de una entidad Abstracta Un uno De la que emana El mundo Esa es la idea De Deleuze Que la tomó De Bergson Y demás Porque en Deleuze Es cierto Uno de los conceptos Fundamentales Es variación Continua La idea De Deleuze Imagen del pensamiento Como les dije antes Tiene una imagen Del pensamiento La idea es De una continuidad Pero no una continuidad Como una recta No es evolutiva No es espiraleada Sino que va creando Heterogeneidades Y diferencias A medida que se va Desarrollando Se crean Nuevas unidades Nuevas unidades En un desarrollo Continuo Variación Continua Esta es una idea En la que uno Nunca deja de pensar Es decir Que una continuidad Sea variable Que en cada segmento Que se agrega Que en cada segmento De adyacencia Que se va agregando Es un elemento Nuevo Y así Les digo Que como a Foucault Lo que más le interesaba Lo que de alguna O otra manera Lo dice Y a veces No se nota Pero vuelve siempre Sobre eso Foucault es el tema De la verdad Con el poder Con el saber Etcétera El tema de la verdad Deleuze El tema que le interesa Es cómo se puede pensar Algo nuevo Cómo se sale De lo que se recibe Cómo se sale De la tradición Cómo se sale De un pensamiento Ya hecho Cómo se puede crear Algo nuevo Cómo se crea Algo nuevo La novedad Y bien Pensemos en novedad No como novedad Que tenga que ver Con moda Con nada Sino Cómo se puede crear Una forma Que no existe Cómo se inventa Cómo se crea Cómo se inventa Una palabra un poco Nietzscheana también Que pensaba En este Hacer Etcétera Entonces Variación continua Es el modo En que el pensamiento Como el rizoma Actúa Por segmentación Diferencial Para Badiou Esto es una unidad De tipo mística Y continua Etcétera Bueno Uno es Badiou Que Trata de Degradarlo Como filósofo Ubicándola En una tradición Tradición idealista De tipo Religioso De los no tienen Ningún problema De hablar de divinidades Y de ese tipo De cosas Zizek Que es un buen Polemista Lo mejor que tiene Es alguna broma Que hace Dice que Deleuze Estamos en Año 2006 Que Deleuze Es el filósofo Que instaló Una moda Y Deleuze Puso una moda Así como Pasó de moda Porque fue moda Así como Le decía Que Sartre Creó Esta moda Del existencialismo Que significa Una manera De vestirse Una manera De hacer Una manera Etcétera Con Deleuze También hubo Una moda Mi Trabajo Que se llama La porno Política Alicia Escribió Sobre Francis Bacon El pintor Sobre el que Escribió Deleuze Pero Yo me di cuenta Porque No lo había leído Hace Muchos años Yo escribí Un panfleto Un panfleto Lo mío es un panfleto Muy agresivo Es un panfleto Contra Badiou Contra Zizek Y contra Negri Dice Zizek Que Claro Deleuze Es un filósofo Frívolo Que instaló Una moda Que lo leen Los Yuppies De Wall Street Antes de ir a la bolsa Leen Que es la filosofía De Deleuze Porque Compone Perfectamente Con la especulación Financiera Con la modernidad Snop Etcé Bueno A cada uno Yo le digo Un par de cosas Este Y Antonio Negri Lo recupera Porque Negri Negri es un Revolucionario De las Brigadas Rojas Que estuvo en la cárcel Que escribió Digamos Fue Acusado de terrorismo Brigada Roja Estuvo en la cárcel Y le escribió Un libro Sobre Spinoza Spinoza O la anomalía salvaje Es un hombre De muy fuerte formación Marxista Y filosófica A Deleuze Le encantó El libro de Negri La anomalía salvaje Pero Como Deleuze Como la mayoría De los filósofos Políticamente La chingada duro También estaba Como encantado Que fuera en la cárcel Que lo escribió Y además Una cárcel Por terrorista A Deleuze Le gustaban un poco Los terroristas También Aparte de los borrachos Y todo eso Entonces Negri toma De Deleuze Su cuestión Rizomática Su cuestión De multiplicidades Dispersas Y habla Que en la era De la globalización La lucha Contra el sistema Capitalista No es una lucha Con el partido único No es una lucha Con una ideología Elaborada y coherente Centralizada y jerárquica Sino que es dispersa Múltiple Y diminuta Y que se va a ir conectando Y se va a ir formando Así de un modo Como se forman Las multiplicidades De las que habla Deleuze Pero la lucha política Que va a dar lugar A distintos tipos De resistencias Que se van a ir Componiendo Componiendo En los encuentros Que se hagan Pero sin un plan previo Esto es Negri Y yo ahí Empecé a tener Muchos problemas Porque en general Yo no voy a congresos Y eso Pero me invitaron A un congreso Deleuzeano En Montevideo Yo voy con mis Yo ya En este panfleto Contra la porno Política Yo hablo No puede ser Del año 72 Al año 2006 Son 28 Más 6 34 34 años Yo no soy Del 72 Algo pasó No pienso igual Sigo leyendo Adelio Pero Entonces Yo me encuentro Con gente de mi generación Viejos Y dale con Bin Laden Y dale con esto Y dale con el otro Y dale con la bomba Para acá Y dale con la bomba Que viva Deleuze Que viva el bombazo Que viva aquel otro Este Porque no Porque estamos todos Como en el 70 Pero me encuentro Con el Ni tiene pelo Ni yo tengo pelo El otro tiene pelo blanco El otro apenas puede caminar Y además Y dale Que dale Que dale Viste No te das cuenta Que estás cerca del bastón Entonces Eso Un desastre Siempre me voy solo No me pagan un café No me importa Pero la situación es así Entonces Negri Bueno Va por ese lado Entonces 2019 Hoy 2019 Para mí Hoy Deleuze ¿Para qué? Yo si quiero estudiar filosofía Hoy Si quiero estudiar filosofía ¿Qué hago? Leo a Deleuze Porque Deleuze Es el filósofo Para estudiar filosofía Ningún manual Ningún manual Ningún comentario Ningún erudito Etcétera Les puede enseñar De un modo tan Extraordinario Como Deleuze Porque Deleuze Entiende Cómo se componen Los sistemas filosóficos Cómo se componen Él dice que la filosofía Se define por la creación De conceptos Y crear un concepto Él dice Por ejemplo Si en YouTube Hay toda una conferencia Que es crear Qué es la creación La filosofía No piensa Sobre el cine Sobre la literatura La filosofía No piensa Sobre nada La filosofía Crea conceptos Línea de fuga Es un concepto De Deleuze Que es una línea De fuga Que está ahí En Kafka Mucho Que para mí Es fantástico Tomando en cuenta El comportamiento Animal El concepto De territorio Que usa Deleuze Animales y territorio Es una sola cosa El animal Cuando entra A un territorio Tiene dos cosas El animal Una Está alerta Todos los animales Están alertas Y además Lo primero Que importa Es por dónde se sale Y para Cada vez que me preguntan Qué es la libertad Digo Saber por dónde se sale La libertad No es Ni la condición humana Ni el individuo Es por dónde se sale Línea de fuga Que está mucho en Kafka Hoy Hoy íbamos a hablar de Kafka ¿No? Bueno, no vamos a hablar de Kafka Pero línea de fuga En donde Dice Deleuze No solamente La línea de fuga Para saber Por dónde se sale Sino que además Todo sistema Pierde por algún lado Como un caño Donde se fuga El líquido Hay un orificio Todo sistema Fuga por algún lado Toda estructura Se desestructura Por algún lado Toda producción Tiene un elemento De antiproducción También Variación continua Línea de fuga Entonces digo Deleuze Si yo En el futuro Y posiblemente Lo haga Porque no voy a renunciar A leer textos De filosofía Voy a leer El Kant Todo esto se consigue En castellano El Kant De Deleuze El Leibniz De Deleuze El Spinoza De Deleuze Otra vez El Hume De Deleuze El Bergson De Deleuze No sé si lo mencioné El Nietzsche De Deleuze El Platón De Deleuze Para estudiar Cómo se componen Como una composición musical Cómo se compone Porque Deleuze Entiende La estética De la filosofía El orden Y la belleza De la composición Filosófica Nada de contenido Y forma Y todo ese tipo De pensamiento binario Cómo se compone Por qué La idea De Juicio sintético A priori En Kant Es bastante genial Cómo la compuso Con qué elementos Reunió Para componer Un concepto Cómo lo diagramó Cómo lo presentó Para qué lo usó Es decir Deleuze Nos enseña Cómo Se elabora Y cómo se crea El pensamiento Filosófico Que es lo que Lo diferencia Y lo distingue Esto es Tarea 2019 2020 Como siempre Coherente Gracias por el libro Gracias 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 Gracias